Bueno señores, siguen la algarabía en el toque de queda de todas las noches aquí en Vista Visión. ¿Tú sabes que ya las muchachas están enviando mensajitos? ¿Y pines? ¿Por qué quieren enviarle los mensajes? Y ahora con ustedes, vengan las mujeres todas, porque me presentaron con un aplauso. Vengan ustedes, la invitada de mecha, vengan, vengan, ¿quién es mío? ¿Quién es mío? Vamos, pero en fin, títulos, pues yo quiero. El Gordy y el Versace. Bueno señores, sin más que hablar con ustedes, un talento nuestro como siempre que lo apoyamos, el Gordy y el Versace. ¡Con un aplauso, con un aplauso, recién ya! Yeah, el Versace que mi estudio es FM Nancara City. Tu mamá está buena verdad, tú no nosotas. Tu mamá está buena verdad, tú no nosotas. Tu mamá está buena verdad, tú no nosotas. Sígueme un controlador porque tiene la punta. Tu mamá está buena verdad, tú no nosotas. Tu mamá está buena verdad, tú no nosotas. Tu mamá está buena verdad, tú no nosotas. Sígueme un controlador porque tiene la punta. Mira, estúpido. No me llames, dime, amore. Es porque yo soy más buena. No me llames, no me llames, pero tu mamá está dura. No me llames, no me llames, si quieres ser, no me llames. Fuera, tu mamá está buena. No me llames, me llames. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!